Buenos días, estimados amigos y lectores de ProgresoHoy.com. Estamos aquí con la candidata del PAM a diputada por el noveno distrito, Aremi Mendoza. Aremi, coméntanos cómo viene cerrando tu campaña. Muy fuertemente. La verdad que Progreso ha sido un detonante para el distrito. Progreso va a marcar la diferencia y, lógicamente, mi casa Motul no me va a dejar sola. Sé que venimos cerrando muy fuerte, venimos cerrando filas, haciendo acuerdo con ciudadanos. Ya no estamos hablando de los mismos políticos marcados con un solo color. Estamos por un proyecto ciudadano y eso es lo que voy a hacer, gestora para ellos en el Congreso. Comunidades que ya visitaste, todas las comunidades del noveno distrito, ¿cuántas veces o solo una vez las has visitado? ¿Qué has hecho en ellas? Progreso y Motul he estado entre cuatro o cinco días a la semana. Todos los municipios los he visitado más de diez veces. Hemos estado haciendo una campaña de casa por casa, ciudadano por ciudadano. Y eso refleja hoy el posicionamiento que Aremi Mendoza tiene en el noveno distrito. Ok. ¿Y cuándo vas a cerrar exactamente en Progreso y en Motul? Tenemos dos cierres distritales programados. Estamos haciendo cierres de manera en municipios, hacemos pequeños eventos, en secciones. Por ejemplo, con Cal, tengo un pequeño cierre el viernes. Pero Progreso lo vamos a cerrar el día 27 con la llegada de Mauricio Vila. Y el día 25 vamos a tener un cierre en Motul, también con la presencia de Mauricio Vila. Debo decir que la verdad me tocaron tres cierres distritales. Fue con Cal, va a ser Motul y posteriormente Progreso. Aremi, y en el caso específico de Progreso, que es donde estamos ahora, la gente, ¿qué te ha solicitado y qué vas a gestionar el día de mañana que llegues a estar en el Congreso del Estado? La gente Progreso quiere mejores condiciones para vivir. Yo me he ofrecido a gestionar y me he comprometido con lo que Aremi puede cumplir. Los diputados son gestores y van de la mano con los alcaldes. Me he comprometido, número uno, a que los ciudadanos convivan con su diputado. Que el diputado no esté en el Congreso desde el escritorio haciéndole reformas a las leyes, sino que esté con los ciudadanos, escuchando a la gente para que sea una verdadera voz ciudadana, la que aterrice en el Congreso y que no sean reformas a las leyes en el escritorio, que sean ciudadanas. ¿Cómo ves el día de hoy la reunión con turisteros, con hoteleros? La verdad que Progreso no puede vivir al 100% la pesca. Tenemos que empezar a generar y el turismo, el turismo es primordial para Progreso. Y la verdad me pareció una muy buena reunión, unas muy buenas propuestas, tienen muy claro los hoteleros lo que quieren. Y de llegar la fórmula que hoy estuvo aquí presente con ellos, tengan por seguro que vamos a estar allá para generar mejores condiciones en el tema de turismo para el municipio. ¿Algo más que quieras comentar, Aremi, para cerrar? Pues ya, para los últimos 17 días que nos quedan para la elección, 14 de campaña, nada más pedirle al electorado que concientice lo que quiere para los próximos tres años. Julián Zacarías lo decía, en tres años tiene dos opciones Progreso. Ir al colapso o poner unas bases tan firmes que sean sobre todo sólidas, para que el día de mañana el que entre a gobernar Progreso lo haga de manera ordenada. Porque la misma ciudadanía va a estar reflejada en que si alguien pudo hacer un buen gobierno, lo va a poder hacer los siguientes tres años. Yo nada más les invito a que este primero de julio tomen conciencia de que si quieren ciudadanos para servir a ciudadanos o quieren a los mismos políticos de siempre. Muchas gracias, candidata.